Música No hay corazón, soy Dicantro, cargado de verano estoy, soy aliado de la noche, un globo en la ciudad, un globo en la ciudad, un globo en la ciudad. Música No solamente hay asfalto, también hay montes y mar, quiero tenerte conmigo, una noche en el palmar, una noche en el palmar. Música Y esperar el verano, con sus noches que tendrán, el calor del cantón, cuando llegue el carnaval. Música 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 Música